Yo sé que no soy lo que tú deseas Aquel de tus sueños que con tanto empeño soñabas que un día pudiera ser yo Pero ya lo ves, lo he intentado todo Pero algunas veces la vida es injusta con alguien que quiere llegar a triunfar No hay otro remedio que pensar en algo que pueda llenarnos el alma vacía de afectos Cariños, detalles, pequeños momentos preñados De melancolía que un día se fueron matando la fe y el cariño que un día sentías por mí Pero no me rindo, yo sé que un día no voy a lograr ni recuperar Tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito otra oportunidad No hay otro remedio que pensar en algo que pueda llenarnos el alma vacía de afectos Cariños, detalles, pequeños momentos preñados De melancolía que un día se fueron matando la fe y el cariño que un día sentías por mí Pero no me rindo, yo sé que un día no voy a lograr ni recuperar Tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito otra oportunidad En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito otra oportunidad Música ¡IN esa carrera entre tu amor! ¡Gracias, entre todos los esp OBVIO! ¡Gracias, Lucas! Música Música Gracias por ver el video.